Yo creo que es muy importante por la congruencia. En la medida que midamos qué tan congruentes estamos siendo con lo que decimos que queremos hacer y lo estamos cumpliendo en nuestras acciones diarias, es la única forma que nuestra gente y nuestros stakeholders van a confiar en que realmente hacemos lo que decimos y somos lo que queremos ser. El gran reto de un propósito es que se vivan los momentos difíciles y para eso tenemos que estar todos convencidos de que ese propósito es compartido que lo vivimos y estamos comprometidos con ello. En la medida en que sepamos que realmente ese propósito es compartido y lo vivimos todos, eso es la única forma de tenerlos a través de métricas que nos aseguren que eso suceda. Yo siempre desde que empecé en este trabajo que tengo, del que poco sé, mi gran duda primero era qué se trataba y segundo era cómo medirlo, porque particularmente en este mundo intangibles nuestras áreas son centros de costo, no son centros de ingresos en el mundo racional de las ganancias y pérdidas. Lo que tenemos que generar primero es una conciencia que hay cosas que le dan valor a la compañía, que no necesariamente tienen un valor económico tangible. Esa es la revolución de los intangibles que Corporate Excellence nos ha ayudado muchísimo a tener. Creo que es importante asegurarle a la corporación que en el mundo de hoy hay cosas que la única forma más bien de asegurar el éxito económico es asegurar que la gente nos tenga confianza, que nos admire, que nos respete y que nos quiera. Eso hay que mostrarlo en números y la única forma de mostrarlo en números es teniendo métricas importantes, validadas y yo diría que muy robustas científicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!